Música Quiero aclarar y aprovechar el espacio para contarles a la gente en la comunidad que reclaman siempre más Noche de las Artes y porque no hacen 3, 4 sinceramente hay muchos eventos culturales que se vienen haciendo en los distintos fines de semana hemos terminado con el Carnaval Intercultural Cordillerano y bueno, hay muchos eventos que se superpondrían con la Noche de las Artes y quisiéramos hacerlas más seguido, más allá de que tiene un gran trabajo detrás una logística y un trabajo donde necesitamos también que esté todo el equipo así que bueno, por ahora les brindamos estas dos y puede ser que para el próximo año podamos tener alguna más, por supuesto este es este sábado, a partir de las 17.30 horas se transforma al peatonar la Avenida San Martín desde la Plaza Sarmiento hasta Dublín, como se ha hecho en otras noches y bueno, ahí se presentan distintos espectáculos infantiles, musicales, artistas plásticos, fotografías de todo un poco para compartir en familia esperamos que el clima nos acompañe porque siempre es un buen condimento para pasear y para caminar y quedarse hasta tarde así que los esperamos a todos en la segunda noche de las Artes de este año Y como siempre pedimos a los dueños de los autos que sean solidarias que no estén para no entorpecer justamente la noche Sí, la verdad que gracias por recordarme esto, a partir de las 14 horas se cierra el tránsito si pudiéramos hacerlo un poquito antes también porque la noche anterior se complicó bastante y había muchos vehículos y bueno, esto complica armar después cada uno quiere mostrar y que esté lo más armado y lo más lindo posible y si están los autos y además se complica en tener que andar buscando a los dueños y sacarlos que a veces nunca se encuentran a los dueños así que les pedimos por favor ser solidarios y retirar los autos temprano que la avenida quede despejada de ambos lados para poder compartir esta linda noche de las Artes porque también además invitamos a los comercios gastronómicos que pueden sacar sus mesas afuera y hacer algo un poco más pintoresco si están los vehículos también se complica Y el lunes hizo sorteo así que ya está todo encarado para esta última noche Exactamente, hicimos sorteos, yo siempre quiero aclarar que todos participan no es que nadie se quede afuera, pero los sorteos es porque bueno un poco los artistas tienen esta cuestión de que me gusta más acá o allá entonces a nosotros nos parecen todos los lugares que son buenos pero bueno, para que estén todos conformes y que sea algo transparente se hizo el sorteo, se realizó en el día de ayer en el Teatro San José y ya están todos los lugares sorteados y la verdad que contamos siempre generalmente la noche de las Artes de Febrero por ahí baja un poquito porque bueno, también nosotros recibimos artistas de afuera y por cuestiones de que ya está terminando la temporada se vuelven pero contamos con un buen número la verdad que hay aproximadamente unos 40 espectáculos que se van a ofrecer así que estamos conformes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!